Vale, ahora si Hola y bienvenidos fans del video game, yo soy el Beto Estamos aquí en CUCUN, no lo digas en castellano Ehm, vamos a ver de que va este juego Ehm Le voy a continuar, bueno, no se ha visto el El video inicial, porque una mierda Pero bueno Ehm, nada, simplemente Eres una cosita que cae a un sitio Y ya, y cosas Vale, es un juego de puzles que va sobre pelotas De los que hay desde Inside Lo cual, pues, mola El Inside está bien y tal Dando un momento, que aquí yo he tirado muy rápido Y ni siquiera he puesto el chat En emergente Ya está Ahí Upa, ahí Vale De momento eso tengo un botón Que hace un sonidito No cambia nada más Ah, vale Esto sería un poco alto Vale, entonces el botón este es como un micro saltito Que activa cosas Se quedan activadas para siempre Ah, vale Está pegada Vale Vale Uh, hay medusas ahí Vale, habrá que Ah, vale Hay que Ah, vale Y ahora de aquí Voy a decir mucho lo de Ah, vale Yo siempre soy de Ah, vale Ah, vale Yo Vale, esto está cerrado Vemos ya que la Que el rollo Entender cosas No O sea, el creador de los juegos Esto sigue en su tinta Vale, esto es lo que habíamos visto Que cambias de mundo Esta cosa es malísima, ¿verdad? O sea, esto es un tremendo villano Que tenemos que derrotar Quiero entender No sé si hay coleccionables Vale Yo supongo que Vale, volveremos a coger la La pelotilla De momento no No me puedo meter en ella, ¿no? Supongo que será cuando 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 Me lo expliquen O cuando llegues a cierto sitio Vale Y esto Un poco turbio, ¿no? Que sea un mundo entero Lo que estás Estabillando por aquí Vale El objetivo es subirla Ahí arriba Que me impide hacerlo A mano Y ya está Ah, vale, vale, vale Ya lo pillo Ah, vale, vale Chuk, chuk Chuk, chuk Vale Vale Vale, esto es lo que ya se usa Para Volver al mundo, ¿no? ¿Y aquí qué hay? Tiene que haber un orden Vale Tiene que ser Triángulo 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 hexágono O sea Tres, seis, cinco Tres, seis, cinco Eso es lo que coño es Tres, seis, cinco Uno Tres, seis, cinco Uno, cuatro Tres, seis, cinco Uno, cuatro O al revés Tres Seis Tres, tres, cinco Uno Cuatro Toma Esto es otra pelota De estas ¿Qué es eso? Un chiquitillo Y eso ¿Y eso qué hace? Ah Abre puertas ¿Y esto me va a perseguir Ya para los restos? ¿Cómo se entra? ¿Cuál es el botón de entrar? No sé O sea, porque con esto lo cojo Manteniendo Vale, manteniendo Este dron ahora me debería abrir una puerta ¿No? Sí All right Ah, y se va a quedar ahí Pero igual eso, ¿no? De encontrar respuestas a A otros mundos en En los mundos All right Y no sé cómo salir de Claro, no puedo salir de este mundo En cualquier momento Tengo que salir en alguna plataforma concreta Tío, que esto camina Ah, vale Me vas a poner aquí Puntos ¿Conseguimos antes? Ah, vale Esto es lo que ya me dieron una vez Que me da como puntos De no sé qué La Xbox Ya, mira A ver qué coño es eso Lo has bloqueado Algo fuera de lo común Has liberado un antepasado lunar Eso era secundario Eso era secundario ¿No? ¡Ah! Esto es un juego de peleas Claro Esto sí que es un boss Puede ser Hola No sé si es el bicho Tendría que salir otra mierda Ah, ahí está Otra mierda Ahí está El suelo Toma No parece muy complicado Uh Uy Ah, te saca afuera Qué guay No hay muerte Pero te saca afuera Mala idea Haber entrado En contacto Directamente con él Entiendo que se consideraría Hit Mientras vayan en círculos No te puede pillar Se ha perdido Al ha roto Uy Uy, qué mal Me he acelerado No te pausel No te pude Uy No te pude No te pude No te pude Gracias No te pude El suelo Simplemente con él No te pude Uy No te pude Unas manage Al picco ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia! ¡Jesús! ¡Ah! Joder, está al otro lado ¡Ehm! ¡Ah! Ahí se crea un nuevo mundo, ¿no? Un nuevo Kukun Ah, vale, no Se crea... O sea, ocurre... Cambia algo en este mundo Ok Lo he desbloqueado, un don para guiarte Ah, vale, esto hace algo ahora ¡Ah! All right Vale, vale, vale Hostia, qué liada Esto es igual, ¿no? Se ha conseguido poderes este bichillo Me quiero jugar al witness Pero me da un miedo que flipas Vale, esto no parece hacer nada Vale, supongo que ahora... Vale, habrá que cambiar la dirección de esto Este juego tiene como el... ¿Qué has quitado esto? Este juego tiene como el scorn Que es como que son cosas que tu personaje no sabe O sea, que... Perdón, que tú como jugador no sabes Pero tu personaje sí ¡Oh! No sirve Entonces Ah, vale, era por aquí Oh, ¿cómo? Vale Vale Ah Así entiendo No Hacia... Ah, vale No Tendrá que ser A fuerza, hacia este lado Pero esto me devuelve No hay más, ¿no? Pero si cambio esto de lado Hacia acá, por ejemplo No, solo es en absolutos Vale, no Ya lo pillo Vale, vale Ya está A ver Vale, ahora la cogemos Y lo ponemos para que sea desde allá Desde allá hasta abajo O sea, será... Ah, sí Y ahora vamos desde la otra El juego no dura mucho Unas tres, unas cinco horas Supongo que lo haré en dos directos Como siempre Si no me quedo atascado en muchos puzles Cosa probable y posible Algo habrá que hacer ahí Claro, pero... Ah, vale All right Ah, vale Sí, todo el rato estoy Ah, vale Ah, vale Ah, vale Oh Falta otra Falta otra Se puede que me hagan otra Y por aquí esto puede caerse Ah, no Anda Que mono Se vuelven a su sitio No les mola Hop Hop Ah, vale Cada uno de estos es un bicho Ah, no he podido Ah, vale Claro No te puedes meter ahí No Y tenemos otra Pero para esa ISO Puedo llevar una, ¿verdad? Bueno Puedo llevarme a dos Hop Eso ahí Y ahora viene lo divertido, ¿no? Que es poder meter una pelota dentro de otra Siempre hay que distinguir cuál es el mundo real Es decir, este Este mundo Que luego seguramente Plot twist Esto estará también dentro de una pelota Pero El mundo real es este Que es donde Ya aquí estás fuera Vale, no sé Vamos a ver este Verde aquí Este es algo eso Tendría que haber entrado con la pelota roja Claro ¿Ves? Hace falta sí o sí Tener siempre una pelota dentro de otra Lo bueno es que no la puedes tirar Ni se te puede caer O sea, está como Está tan medidito Solo caben Los tres, cuatro sitios Que tal Esto es para salir Son como puntos de salida, ¿no? Puntos de enganche de guardado Uh, hace falta un drone Para pasar por aquí Vale Pues si hace falta un drone Habrá que buscarlo Y esta pelota seguramente tenga poderes también Vale Vale, por ahí nada Ah, vale Claro Antes no teníamos una pelota sobre otra Esto se va a cerrar De amarillo Y ahora tiraremos un drone Vale ¿Cuál es el código? Oh Eh Cuatro, cinco Tres, seis Cuatro, cinco Tres, seis, uno Cuatro Cinco Tres Seis, uno Droncillo Libéreme Oye, era o jugar a esto O al Life of Pi Pero estoy como echando muy para atrás El Life of Pi A ver si Cuando me juego, joder Ah, claro Detecta aquí Me gusta porque Te dice donde lo detecta ¿Ves? Te marca que ahí Hay una Una cosa que él quiere abrir Eso está bien Que el drone te guíe Está muy guay Es muy amable Que ya lo sabíamos Pero que igualmente pues Está bien que te guíe Por donde es Su función Va a estar aquí otra historia Estas Sí Parece este otro Esta guillatura para despertar Esto se llama Es coleccionable Despertar a los Bichos de la luna ¿Has liberado en el pasado? ¿Me ha dado dos veces Este es el mismo logro? Bien No cuestiones Si el bichito está bien, todo va bien Vale, aquí será lo mismo ¡Oh, no! Vale ¡Ah! Ostia, que genialidad Mira, y me ha marcado que dentro de la verde Estaba la naranja O sea, dentro de la verde Había una pelotilla naranja Así no te pierdes De alguna manera siempre podrás ubicarte Entiendo que el juego Puede llegar a ser un poco complejo Que sepas donde estás y que te ubiques Es que tener esas ayudas mola Vale, eso no sé en qué dirección hay que meterlo ¡Ajá! ¡Clip! ¡Ah, no, si estaba bien! Me da curiosidad ver que habría hacia abajo Debajo sí que hay Como parece que ese es el camino Vamos a ver que hay hacia abajo Ya es curioso ¿Otro señor lunar o qué? ¡Oh! ¡Ah, pues sí! ¡Mierda, coleccionables! Mis mayores enemigos Coleccionables No puedes vivir sin ellos Y no puedes vivir sin ellos Amar, right ¡Hop! 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 ¡Fet! ¡Fet! Oh, la pelota no pasa, ¿verdad? Ah, vale Aquí no hay nada No hay, no hay No crece historia naranja Si no hay No hay Sí, pero siempre vas a aparecer En el mismo sitio, ¿verdad? O sea, no puedo O sea, hay que salir por aquí Y entrar por el... ¡Ah! ¡Wait! ¡Ah! ¡Ostras! Vale Vale, 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 vale Ojo, tío, qué guay Qué volada de cabeza Eso ha sido una idea de olla Ahí es cuando hay que Pensar mucho en... En tal, ¿no? Vale, vale Vale, vale ¿De bicho? Como un altar de adoración al bicho Hmm... De bicho Oh, vale Hay que hacer que la destruya o algo así Sí Estoy así sin que te coja Ah, no sé Vale, arroja Primero le quitas la protección y ya caes Vale, nada mal Cuidado que es un toque muerte Eh, ya lo he visto Ah, se ha girado ¡Oh! ¡No! Jódmela Ah Vale, hay que tirar de ella ¡Oh! Vale ¡Oh! Vale, van dos La tercera Esto es un videojuego Cristo ¡Oh! ¡Ah! Verás el bullet hell ¿Qué coño es eso? Literal bullet hell Así está más fácil que las otras Ah vale El poder de la esfera solo se libera cuando Cuando tal ¿Qué ha hecho? Ah Ah vale Como que cambia de fase ¿Qué lo hago esto? ¿Qué ha hecho? Ay A ver Ah vale Ya te sigo Ya está O sea Las plataformas sirven de algo Y ahora hay que inmovilizarlo Hostia pero no llego Vale no Espera Vale claro Ah vale No no Hay que usarlo como Vale 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 Hay que usarlo como Como para poder ir a la parte de derecha Luego ya seguramente subamos Pero de momento A esta parte Ah no No es así Hubiese jugado que era así Vale Eh No puedo recoger la pelota roja Solo puedo tener una pelota aquí Me da tiempo A hacer lo que creo que se supone Que tengo que hacer Si Si me da No va a decir No quería que me fuese a dar Esto se abre en algún momento De alguna manera lo bueno es que siempre tienes las pelotas contigo O sea Siempre Siempre vas a tenerlo todo A mano No lo vas a perder Ah claro Por supuesto Hay que Despolarizarla Juega Sé algo que significa eso Vale Hacemos así Y haremos así Y ya está Estamos aquí arriba Eh no Ahora hay que Hacer una Volver a polarizarla No Por abajo Juega Que putas vueltas All right Vale Vamos a sacar la roja Aquí ahora Contigo la roja Ya no me sirve Además Aquí al menos Pero me sirve aquí Hostia Tenemos ya para Para esto Ah vale Que iba ahí La verde Claro Para transportar las dos Tengo que meter la verde en la roja Hostia Es que es muy loco esto Tengo que dejar la verde en la roja Entonces ahora cojo la Vale Cojo la roja Ahora la verde Entro dentro Dejamos esto en literalmente cualquier sitio Salgo fuera Cojo la roja No Cojo la roja Dejamos la roja Me meto dentro Saco la verde Verás cuando haya ocho Pelotas de estas No Acha no creo que lo vaya a ver Nunca Ocho me parecen muchas Se vas con la verde Por ejemplo Pues lleva las dos Creo que siempre es mejor Tener las dos cerca No sé parar mucho No va a ser que un día Pues algún momento me olvide Y no se pone ahí una Vale Hay que meter ahí la verde Uh pues esto es una jodienda Porque no puedo Siempre tengo que tener una No puedo dejarla en ningún sitio Ah vale Se puede intercambiar Bueno Son de 10 Es juego de daño Que lo puedes intercambiar Está muy bien No te No te No te No te condena A que A que tal No te castiga Uy A lo mejor aquí Despertamos a otro Chumbel de esos Ey drone Vale ¿Y dónde está la La respuesta? Generalmente Es que está cerca Puede ser que sea por allá No por aquí no hay camino Ah vale Ah está en el suelo Vale 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 Eh Cinco Seis Cinco Seis Uno Tres Cinco Seis Uno Tres Cuatro Eh Cinco Seis Uno Tres Cuatro De momento se repite un poco el mismo funcionamiento Ahora no está detectando Ah vale es por aquí Mira vale las dos Siempre 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 Será más conveniente Tener las dos Mira a ver si es otro sitio de estos Hay zonas a las que ya no puedes volver El juego es lineal en realidad No es mundo abierto Me gusta que el drone sea un poco el El interconector entre Entre Mundos No lo que lo que te hace Avanzar de zona a zona Más allá de tus poderes El drone es el agente externo Voy a ver aquí otro despierta a cosas No aparece Vale Vale Uff Tengo que aquí se lo comen Vale Pero estoy en la misma Algún momento No puedo meter esto aquí En ese Tubito de ahí Habría que meterlo en el tubo ¿Verdad? Vale Claro Espera Claro Porque hay algo más Vale Que se lo coma Ya yo meto eso ahí Ah vale Hay que soltarlo Puede ser que hay que soltarlo Soltarlo En plan Soltarlo en el aire Ahí está Espera Pero ¿y esto qué? Ah vale Ah Tengo que meterme ahí Vale Vale Ya lo pillo Hostia Es una jodienda Tienes que pillar el cristalito Y tal Mientras la bola Funciona Vale Vale Nos posicionamos Vamos Perfecto Y ahora voy a colocar el bichillo este en algún lado Ah vale Aquí cogemos la bola La bola La bola Mía La bola Tío Tío Vas a entrar ahí dentro Ah vale A mí de que esos rombos negros van a ser algo Porque yo he visto un rombo negro de esos Antes También Esto va a ser algo Algo de poderes Vale Vale Pobre bicho en realidad Aquí no hay nada más O sea El tal cual hay que llegar hasta aquí con el visillo Vale ¿Cómo hacemos para mover? Esto se mueve Ah es que no se ve que se movía Toma Corre 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 Estamos en el mundo verde Recordemos Y aquí estará el mundo Morado Y el bicho morado Dios Dios que asco Dios que asco Oh que miedo Según como lo veas Oh Eh Vale ¿Dónde? ¿Dónde para colocar esto? Ah vale Ahí fuera Tengo los mundos mareadísimos Que guay La zona de esta Me van a adelantar pelotillas Siempre hay que llevar mínimo una en la mano Si es posible hay que llevarlo todo En la mano Un mundo dentro O sea Ahora mismo la roja Es un mundo Dentro de otro mundo Dentro de otro mundo Bien No resulta confuso Zop Yo que asco Ami 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 No me gusta este mundo Me da mucho asco Hop Si, tratando de resolver los puldes Antes de entenderlos, siquiera Oh, guapísimo Cabo, otro puedes cruzar Que eres un mentecato Pero Vale Y el solito, se lo quise y se lo come Por acá Vamos, Bebuche ¿Por dónde hay que ir ahora? Ah, vale, claro Esto solo reacciona ante la máquina Es como que todo tiene que ser orgánico Hasta luego Puedo salir ¿Por qué me vale a mí salir? Wait O sea Capable ¿Veis salir? No me vale O sea Necesito las dos Necesito sacar la roja Básicamente Esto lo puedo coger Sí Vale, esto está abierto ya Ah, vale, vale Claro Esto está abierto Puedo bajar y ya está No, claro No, no me sirve Porque necesito A ver Verás la que voy a marear Aquí Necesito sacar la roja No se hace Extremadamente confuso Puede padecerlo Pero no Eso por un lado Pero no ¿Cuál es el máximo De bolillas De estas? ¿Qué va a haber? Cinco ¿Qué va a haber? No, no, no. Se han colado. Se han ido. Ah, se los han llevado. Cabrón. Para ahí ha iniciado la otra. Qué gamberros. Se ríen. ¡Oh, no! Hmm. ¿De qué nos sirve? Ah, vale, vale. Para moverla de aquí a aquí. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Estoy soñando por algo así que creo que este episodio va a ser de una hora y ya está. Y no sé cómo se guarda este juego. A ver. Cuando lo vuelva a abrir. A ver por dónde se carga. Bueno. Se ve como sea. Aquí termina el episodio. Un saludo a todos. Hasta la próxima. Adiós.